Maravilla aquí, con tus bromas y poniendo los ordenadores. Sí. Contigo, claro. Fui cogiendo la práctica que fuiste haciendo tú. Vamos a enseñar un poco cómo tenemos ahora todo. Vale. Esto que estoy enfocando... Es el cañón. Y claro, tú estabas en la casa un poco aburrida, ¿verdad? Sí. Y entonces te he hecho esfuerzo a aprovechar esta Semana Santa. Que estuvieron poniendo... Pero quería que me contaras lo que fijamos aquí estos días. Ah, pues estuvimos poniendo los ordenadores negros. Después estuviste tú poniendo programas en los ordenadores. Que ayer te quedaste alocado y casi me ibas a dar dormido. Hasta que lo diste conseguido. Claro, porque fue un cabezote, ¿no? Y hoy te he puesto a arreglar otras torres. Aquí estamos nuevos. ¿Te gustan, che? Estes nuevos. Sí. ¿Y qué hago que te gusta de ellos? Pues me gusta la pantalla. Claro, por cierto. Lo más pequeñita. ¿Y quieres estar en Internet? Sí. Sí. Es divertido. ¿He puesto vídeo en Internet? ¿En vídeo? Sí, ¿quieres? Ah, bueno. Pues bien. ¿Después quién te va a ir a ver? Ah, pues no, no sé. Lucía. Ah, sí, los compañeros de ellos. Claro. Ustedes tienen un par de dorador. No se fai caso. No, he puesto nada bien. ¿Y tú qué es lo que te haces? Eres, ¿no? No se haceses. Pues ando a mi correo, me pongo a buscar horóscopo. ¿Y qué estás haciendo? para ver que ya tengo yo y hacer algunas cosas a veces que son ciertas y a ver cómo qué vas pues entendiendo el cañón y vas a poner ahí como es ese tema que te gusta a ti más y más ese de lo que tú me das 1, 2, 3 ¿Quién lo canta? ¿Quién la canta? No me dices ahí que nos llamaba La Unión Es que hablamos de... cantaban en inglés ¿Inglés? Sí La Unión también cantaba en inglés 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 La Unión también cantaba en inglés